¿Has escuchado lo que ha dicho Martín Vizcarra? A mí me parece... Es que estamos conectados, Magal, y es que eso era justo lo que te iba a comentar. 300, ¿qué dice? Es increíble. Esto es conchudo lo que ha dicho. Critica que las 300.000 vacunas no alcanzan para la primera línea de salud. Ha hecho una crítica cuando esta crisis la estamos pasando por su incompetencia. Porque él, él debió firmar la ley, él debió firmar las compras de las vacunas antes de irse. Claro, esta es una denuncia que salpicó en su semanario Hilderrand en su momento, cuando se supo que efectivamente la Cancillería había descartado el primer contrato de 9.9 millones de vacunas con Pfizer por una cuestión de un reclamo absolutamente oportuno y que no tiene ninguna importancia cuando se trata de salvar vidas de peruanos. No les gustó cómo estaba el contrato, los términos que les habían puesto en el contrato, porque había un posible embargo de bienes de la Cancillería. Mira, yo entrego todas las embajadas con tal de tener 9 millones de vacunas para vacunar a mi población. Y eso ha sido algo que se descartó en septiembre, noviembre del año pasado. Entonces, él descartó la compra de 9.9 millones de vacunas y pasamos al final de la cola. ¿Quién sabe si esas vacunas hubieran llegado ya en mayor cantidad y hubiéramos podido? La campaña hace mucho tiempo atrás. Es el descaro más absoluto que Martín Víctor resuelve a decir eso ahora. Conchudísimo, conchudísimo. No pudo él concentrarse en hacer los contratos con las compañías de vacunas que gobiernos como el de Chile, Sebastián Piñera en mayo ya había contratado con diversos laboratorios. Tiene 90 millones, ya vacunaron a un millón. Estaban apostados, son nuestros vecinos. Tienen el mismo potencial que Perú. Claro, es un país más... Sí, pero resolvieron más rápido. Pues tomaron decisiones ante una emergencia. Pero Martín Vizcarra estaba distraído con el caso Richard Swing, estaba... Estaba distraído con sus asesores, estaba viendo las denuncias que le venían del equipo especial y al final se le pasaron los días y no se hizo nada. Y esa es responsabilidad suya. Que venga a reclamar ahora para tratar de sacar...